Hola a todos. Estoy aquí esta semana con un video para hablar de prevención de riegos contra incendio. Hemos todos visto ese letrero en las escuelas que escuchar el sonido del detector de humo donde duermas, que cada pieza necesita un detector de humo que funcione. Pero, ¿sabes qué? Hemos visto un problema. Al fondo de todas las clases en vivo aquí en el distrito de Norristown, hemos estado escuchando algo al fondo, chirriando los detectores de humo. Y les voy a mostrar un video para saber qué podemos hacer. Escuchen. Yo sé que escuchan ese sonido. Cuando tu detector está chirriando, lo hagan así. No lo golpean con la escoba. Yo sé que lo escuchan. No hagan así. No lo ignoran. Yo sé que lo escuchan al fondo. Tienen que hacer algo. Y por favor, no lo saquen. Hay que mantenerlos ahí y hacer esto. Instalar pilas nuevas. Suena la alarma y salva una vida. Entonces, queremos que sepan que aquí en Norristown hay un programa gratuito de detectores de humo. La unidad del jefe de bomberos opera un programa gratuito y ellos instalan detectores de humo gratuito. Están disponibles a través de este programa. Se recomienda a cualquier residente de Norristown que necesite un detector de humo que llame a la línea directa a 610-270-2870. Recuerde revisar las baterías de sus detectores de humo y salva una vida. Muchas gracias y tengan un buen día.